Buenas tardes a todos los compañeros diputados. Hoy debatimos acerca de este punto de acuerdo presentado por el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza del partido Nueva Alianza en el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública incluir un representante de los trabajadores al servicio de la educación para participar en los grupos de trabajo que se constituyan al amparo de la cláusula séptima de los convenios de coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del fondo de aportaciones múltiples FAM que fueron suscritos por las entidades federativas para mejorar la infraestructura educativa. Nosotros en Morena estamos convencidos de la necesidad de superar los rezagos de la infraestructura educativa en nuestro país, uno de los múltiples campos de la atención a las necesidades sociales en la que nuestro país no ha avanzado como merece el pueblo de México, es decir, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Por eso también nos preocupa el esquema que se promueve para cumplir con las metas de escuelas al cien, porque son esquemas que en apariencia buscan atender un problema, pero que en realidad buscan un impacto mediático a desarrollar nuevos esquemas de negocios. ¿Cierto? Urge atender el rezago acumulado por años en el mantenimiento y construcción de infraestructura educativa en nuestro país. Es inaceptable que cientos de miles de niños mexicanos sigan asistiendo a escuelas que no tienen techo ni servicios sanitarios. Y ahora resulta que los funcionarios que debieron atender esta problemática por la vía del uso de los recursos públicos y en su caso la promoción de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones, encontraron que pueden superar esos rezagos con ingeniosos esquemas financieros. Esta propuesta busca financiar el mantenimiento y la construcción de infraestructura educativa con la colocación de bonos de infraestructura educativa que buscarán obtener en los próximos tres años recursos hasta por 50 mil millones de pesos, los cuales se pagarían con los recursos del FAM y otros más que ya se promueven por parte de Hacienda y de la SEP. El esquema se ha promocionado como una forma de potenciar los recursos del fondo que en realidad se basa en la colocación de deuda con garantía de pago basada en los recursos futuros del fondo de aportaciones múltiples que en mil dos mil dieciséis ascienden a cerca de veinte mil millones de pesos. Como se observa, hay una gran cantidad de recursos que bien administrados y orientados deberían reducir los rezagos en un breve tiempo, pero parece que el objetivo no es la atención a los rezagos, sino abrir espacios a los negocios y lograr un impacto mediático. El riesgo es que no sea más que eso. El punto de acuerdo que se debate no cuestiona la forma en la que se pretende empeñar los recursos futuros del FAM, sino que busca incorporar integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a los grupos de trabajo que orientarán el destino de las inversiones. En Morena estaríamos de acuerdo con una propuesta que promoviera la participación de directores, docentes, sociedad de padres de familia, que no necesariamente estén afiliados al sindicato, porque realmente son ellos, la comunidad escolar, quienes conocen la realidad y la necesidad de las instituciones y son quienes pueden desempeñar las funciones de fiscalización social sobre el uso y aplicación de esos recursos que pretenden utilizarse con toda discrecionalidad. Sentimos que el despido de los tres mil trescientos sesenta maestros que ayer fueron anunciados. Es una forma de ver de lejos de mejorar la situación de nuestro país en educación. Lo único que hacen es castigar y es lacerar a nuestros docentes y por ello también nos pronunciamos en contra Morena. Este punto de acuerdo no parece buscar esos objetivos. Por ello, los de Morena nos abstendremos ante esta propuesta. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.